¿Qué tal? Bienvenidos, esto es la Sandino Digital de hoy jueves 18 de octubre de 2018. La vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, informó este mediodía que se contabilizan cinco personas fallecidas a causa de las lluvias, todas cuando cruzaban ríos o quebradas. Además, hay 1.412 viviendas anegadas. Por su parte, la baja presión lluviosa que impere Nicaragua pasará a depresión tropical entre hoy y mañana, mientras que la onda tropical número 42 provocará precipitaciones este jueves, aunque se pretende que salga hoy mismo. Esto lo informaron las autoridades del INETER y el SINAPRED. El 56.2% de los fondos del Presupuesto General de la República 2019 serán destinados a la ejecución de los programas socioeducativos, subsidios, ajuste salarial del 5%, fondos para transporte público, empleo en las instituciones, construcción de carreteras, caminos, puentes, agua potable, energía, eléctrica y otros. Esto lo afirmó el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. El Presupuesto General de la República es de 80.014 millones de Córdobas, con un ingreso de 69.751.1 millones. 91 personas resultaron detenidas por robo con intimidación y tenencia de armas. Esto en Managua, entre el 8 y el 14 de octubre. La policía además incautó 6 libras de marihuana, dos motocicletas, 57 armas de fuego, 45 industriales, 12 artesanales y 39 armas blancas. En noticias internacionales, las aulas vuelven a estar vacías en Buenos Aires, Argentina. Los docentes comenzaron un nuevo paro de 48 horas en reclamo de mejores salarios y para exigir más seguridad en las escuelas. Los docentes argentinos rechazan las políticas presupuestarias y educativas del gobierno de Mauricio Macri.